Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, consulta. Viste, yo mañana arrancaba a trabajar ahí en donde tú estás. Bueno, ¿te podría pedir permiso para ahora faltar ya mañana? Porque tengo unas cosas que hacer, unas vueltas y eso. Gracias, espero tu respuesta. Ah, o si no, puedo llegar más tarde, eso, las 12, la 1. No sé. ¿Y a qué hora tengo la media? Ya la media. ¿Hay comida y todas esas cosas? ¿Qué pasa? Puedo tomar mate, yo qué sé, no sé. Escuchame una cosa. ¿Ni siquiera te presentaste a la charla, a la reunión de trabajo y ya vas a faltar? No, no. Si llegás al mediodía, no tenés hora de descanso, no tenés mate, no tenés comida, no tenés nada. Llegás derecho a limpiar el piso. No, no me sirve el trabajo entonces. Nos vemos la próxima. El año que viene, capaz que tengas suerte. Primero, si yo no llegaría a faltar mañana, ¿no? ¿Cuánto me van a pagar y cuándo voy a tener la licencia y el aguinalto? Eso es lo que me interesa. Mi hermana se tomó en serio y me mandó a limpiar el frente. Mi hermana se tomó en serio y me mandó a limpiar el frente.